Bueno, nada más ya para cerrar esta presentación, homenaje a la maestra Maritza Alemán, me gustaría recordar un libro de Arnold Belkin, un pintor canadiense afincado en México, muy destacado, que escribió un libro que se llama Contra la Amnesia. Y creo que de alguna forma el disco de la maestra Alemán es un poco eso. Y estamos a contracorrientes de un fenómeno muy mexicano, muy nacional, que es justamente el olvido. Y creo que un trabajo como el que sugirió Raúl Falcó, porque hay que honor a quien honor merece, Raúl fue quien estableció el contacto, quien dio las maneras, digamos, para poder llevar a cabo este proyecto, y bueno, pues sobre todo a la pasión de Héctor Sosa, que realmente a pesar de todo, con muchas dificultades, también a veces navegando en contra del viento y demás, logró llevar a cabo este proyecto, que me parece formidable. Es un proyecto que habla, pues justamente de un interés por la preservación de la cultura, por la preservación de una voz extraordinaria, como la de la maestra Maritza Alemán, y sobre todo que una universidad pública, con recursos muy limitados, pues pueda llevar a cabo este proyecto. Claro, esto no se pudo haber hecho sin la condescendencia, sin la tolerancia, sin todos esos atributos que permitieron que se llevara a cabo el disco. Y bueno, pues ahí sí, Héctor Sosa verdaderamente se la rifó, dicho de una manera, pues, coloquial, porque verdaderamente, pues con las grabaciones que existían fue muy difícil, tuvo que utilizar, valga la paradoja, la alquimia de la tecnología, junto con el ingeniero Terán, para poder llevar a cabo el proyecto a buen puerto, y creo que lo que quedó en el disco, pues nos maravilla cada vez más. Cuando se escucha otra vez la voz de la maestra, bueno, pues qué extraordinario fenómeno volvemos a revivir a través de esas grabaciones que no fueron hechas de manera profesional, que estaban ahí como guardadas en cintas, nada más como un mero registro, pero que no tenía una pretensión de ser un disco, y que sin embargo, insisto, gracias a la pasión de Héctor Sosa se pudo llevar a cabo este proyecto, del cual nos felicitamos todos, pero sobre todo por volver a escuchar este placer enorme de escuchar a la maestra Maritza Alemán, a quien yo le agradezco también, porque no hubo un peso por medio, hubo simplemente la buena voluntad de la maestra, la autorización para poder llevar a cabo este disco. Pues le agradezco muchísimo, maestra, a Héctor Sosa, a José Octavio, y a Raúl, porque fue el punto de contacto para este proyecto. Muchas gracias a todos, y pues a ustedes por haber venido el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.